Oscar Romero Oscar Romero Una caricia que me hace sonar, una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor, uno está luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspira, estando solas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol, flores que adoran tu luz y color de amor Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Ajá Ajá Y sigue la rumba Ajá Y esto es para ti mi amor Ajá Por eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor, eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres lo más bello del amor Gracias Gracias Gracias